Señores, bendiga mis hermanos. Otra vez vamos a meternos en la palabra de Dios. Quiero hablarles de la resurrección. Hay una resurrección de Cristo y usted también tendrá uno, ¿no? Es seguro, seguro. Todo el mundo, que sea malo o que sea cristiano, no importa. La resurrección le tocará a toda la humanidad, cada persona. 1 Corintio, déjame recitar algo de Pablo. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué, que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Sí, los retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar, les he enseñado que lo que también escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Pedro y después a los doce. Luego apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, me apareció a mí también. Ok. Entendemos que cuando apareció el Señor, apareció en forma resucitado, glorificado, en su cuerpo nuevo, que era diferente. Era similar, porque recuerdo que María pensaba que era jardinero, ¿no? Cuando estaba allá en el sepulcro. Pero era Cristo. Y ella la reconocí cuando él hablaba su nombre. Eso es algo importante recordar. ¿Por qué Pablo dice? Pues que sigue. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. ¿Ok? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo. El cual no resucitó, si se toma por sentado, que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido, perdidos. Pues, ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Había una secuencia de eventos que quiero, pues, que entendemos porque había algo, algo de confusión en eso, ¿no? En Mateo 12 dice que es una profecía que el Señor les estaba recordando a los judíos. Ellos le estaban pidiendo señal. Y dijo él que, porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Viernes a sábado, ¿no? Y luego domingo por la mañana ya estaba. Viernes, sábado y domingo. Son tres días. Bueno, si quieres decir que toca un día, pues, que cada día, viernes, el sábado y domingo. Pero viernes a sábado no son dos días. Pero de noche. ¿Qué hacemos de tres noches? Hay algo que, pues, que no está bien, ¿ok? Viernes a sábado o viernes a domingo a diez de la mañana no son tres días y tres noches. Punto. ¿Por qué pensamos que murió en viernes? Bueno, yo le voy a decir. Porque hay escritura que dijo que no pueden dejar su cuerpo allá porque el día siguiente era el sábado. Ok. Pero quiero explicarles. Hay un sábado seminal que viene viernes, sábado, domingo, cada semana, cada siete días. Pero si leímos en Juan, ¿no? Capítulo 19, versículo 31. Búscalo. Es muy importante. Entonces, los judíos, por cuánto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaron en la cruz en el sábado. Ahora viene el secreto, pues, era el gran sábado. Rogaron a Pilato que se les quebraron las piernas y fueron quitados. Ok. El miércoles, entonces, era el día antes. Ok. Regreso. Pascua. Gran sábado. Hay sábados de sábado, del día sábado. Pero había una festividad grande, un día santo, que se llama el Pascua. Cuando, pues, que sacrificaron todos los corderos allá. Entonces, ese fue el gran sábado que iba a llegar el día siguiente. Ok. Es como Navidad. Navidad, digamos, el día 25 de diciembre. Bueno, puede caer en miércoles, un jueves, un martes, un domingo. Así depende del año, ¿no? Perdón. Pero en aquel año, el Pascua, el día de Pascua, gran sábado, cayó en el jueves. Entonces, día de preparación, el Señor fue entregado y crucificado el miércoles. Antes. Ok. Otra cosa. Por los judíos, que el día no es igual como nosotros. Nosotros seguimos este costumbre romano. A medianoche, a medianoche, es un día, ¿no? Y no era así, ok. El miércoles a las 3 de la tarde, ya tenemos las 3 de la tarde de la escritura, murió Cristo. Ok. Un día de calendario judío empieza más o menos como a las 6 de la noche. Ese se encuentra en Génesis 1, capítulo, versículo 5, ¿no? Que dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y tercer día. Y cuarto día, ¿no? Que va hablando como el día en el calendario judío empieza en la tarde. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Ok, entonces, este, Jesús, bueno, ¿cómo podemos calcular resucitó? Hubiera resucitado entre como las 6 de la noche y medianoche por la noche del sábado seminal, ¿no? Jueves, Pascua, que se llama sábado, gran sábado. Viernes, un día regular, pero vino otro sábado rápido, pero del sábado seminal. Y las mujeres no podían llevar las especies para ungir el cuerpo de Cristo porque fue el sábado, el sábado seminal. Entonces, ¿qué esperaron hasta el primer día del semana, el domingo pasado o el sábado? Pero cuando ellas llegaron, él ya había salido del sepulcro, ¿no? Pues que nada más que encontraron, cuando llegó María, pues que la piedra estaba quitada. Y el sepulcro era vacío, ¿no? Que no había el cadáver del Señor. Ok, perdón. La Biblia también dice que tres días porque era el calendario romano. Puede ver allá que dice tres días después. Ok. Los romanos ocuparon Israel en aquel entonces. Ok. Y como yo le decía antes apenas, por los romanos, medianoche a medianoche. Así es su día. Ok. Entonces, podemos decir por calendario judío cumplió tres días y tres noches. Ok. Y ahora para la resurrección siempre queremos algo de evidencia, ¿no? Ok. Científicamente, no podemos contar con la ciencia, ¿ok? La evidencia de ciencia tiene que ser observado ocularmente o repetible. Puede duplicarlo en un laboratorio, ¿no? Pero no se puede repetir la resurrección, ¿no? Y los testigos oculares, no, ya son muertos. Eso hace mucho tiempo. Ok. Los que eran resucitados en la Biblia, porque no fue Jesucristo la primera, pues, que persona. Pero sí y no, ¿ok? Murieron otra vez el Lázaro que fue resucitado. El hijo de la viuda de Naín. Él fue resucitado por el Señor, ¿no? La hija de Jairo. Murieron después. Aunque el Señor les había resucitado, pues, que murieron otra vez. Ok. Pero Jesucristo, cuando Él resucitó, era para siempre. Ok. Fue una resurrección permanente. Ok. Pero como no hay testigos oculares, y no lo grabamos por video o nada de eso, ¿evidencia legal consiste de qué? Bueno, de evidencia circunstancial, ¿no? Preguntamos por qué arriesgaron sus vidas los cristianos por el testimonio de Cristo. No, si era falso. Si ellos estaban fabricando una mentira, un cuento, ¿no? Para engañar todo el mundo. Entonces, ¿a poco que tantos fueron mártires y murieron? ¿Por qué los mártires concedieron a morir, no? Si la resurrección era falso. Este es algo, pues, que me convence a mí. Ok. Entonces, ¿cómo quedamos? Nadie podemos encontrar el cuerpo muerto o cadáver del Señor o sus huesos, ¿no? Para refutar la resurrección. Pero tampoco nadie puede presentar el cuerpo de Cristo vivo. Ok. Para confirmar. Entonces, ¿qué? Vivimos por fe. Y tu testimonio, pues, que podemos testificar que Cristo cambió mi vida. Y soy una persona que experimenté personalmente lo que Él había hecho por mí. Pero, pues, que vivimos por fe, hermano. Ok. La resurrección. En la cultura cristiana, ¿no? Históricamente, pues, las iglesias del este y del poniente o oriente y poniente o este. Algunas iglesias en el este enfocan bien en Cristo crucificado. No, cuando entra un crucifijo con Cristo muerto, con sangre y pues, pues, que todo eso, eso. Y sí es cierto, ciertísimo que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Pero eso es su tema central, ¿no? Como la iglesia romana católica, ¿no? Pero en el occidente se concentra más en la resurrección. No va a haber Cristo en la cruz porque todo le va a decir, pues, que resucitó. No, no está en la cruz. Ok. Incluso dice que sin la resurrección, si Cristo no está resucitado, entonces la cruz no tiene valor. ¿Qué comprobantes tenemos que Cristo cumplió su palabra, no? En morir por los pecados. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo sabemos si Él no resucitó? Ok. El mundo tiene sus ideas de la resurrección también, ¿no? Abunden ideas, pues, que, no, con todos los temas. Pero, ¿de dónde vienen esas ideas? Y que, si son válidas o tiene, o que sí debemos que considerar, ok, teológicamente, ideológicamente, que hay una prueba de credibilidad que podemos decir, sí, sí, pues, que posiblemente, ok, ok. El hinduismo y su reforma y el budismo. ¿Qué tal la reencarnación, no? Que si aceptamos, el problema con eso es matemática, ¿no? La matemática es una ciencia, una ciencia exacta. Y si empezamos con 10 personas en el mundo y si mueren 9, pero regresa otra vez como otra persona, pues, que ya regresamos a 10. Si mueren 5 de ellos y, pues, que se muera y se nacen 5 más, entonces quedamos con 10. Entonces, por el concepto de reencarnación, hay problema matemático, porque, porque la población del mundo está aumentando. Llegamos hasta 8 billones de personas, ¿no? Y si empezamos con 2, con Edan y Evo, o si empezamos, pues, que, obviamente, ¿no? Está aumentando la población más y más y más. Pero, ¿de dónde viene? De moscas, de sapos, de, pues, ¿de dónde viene? Gente nueva, ¿cómo están formando gente nueva, no? En el concepto de encarnación, de reencarnación. No, no sirve, no está bien, no funciona de ninguna manera. Ok, entonces, pues, Islam, religión de un falso profeta muerto, ¿no? De siglo VI, basado en sus ideas, como él fue un profeta más grande que Jesucristo. Pero, Muhammad está muerto. No, yo fui a su lugar allá por Marruecos. Rabat, está enterrado, ¿no? No está resucitado él. Entonces, ¿y qué? ¿Para qué le creo? Ok, espiritismo. Rabatismo, hay muchas cosas de, de los tribus de la selva, hay muchas cosas, pero no hay, no hay resucitados, ¿no? Por todo lo que digan, lo que enseñan, lo que creen. Muéstrame una persona que sí ha regresado, se ha levantado entre los muertos. No hay, solo Cristo. Cultos, testigo de Jehová, mormones, adventistas, séptimo día, Baha'i, unitarios, Wiccan, que es brujería. ¿Qué credibilidad tienen ellos? Muéstrame tu, tu gente, tu guía, tu, tu mentor, ¿no? Que si está resucitado, no, no. Si vean lo que tiene el mundo en hablando de contribuciones, judeocristianismo, prácticamente es responsable por todos los derechos humanos, los, este, igualidad de género, civilizada, moral, estado, derecho, individualismo, mercado libre, honestidad y propiedad intelectual respecto a la vida. Todo eso, ya, llenísimo, ¿ok? Porque tenemos un Cristo vive, vivo. Ok, nuestro control. Hay personas que dicen, pues, que, ¿qué control tenemos? En la vida sí tienes algo, ¿no? En la muerte, nada. Ok, usted tiene control limitado de la vida después del nacimiento por educación, puede estudiar y puede sacar títulos y diplomas, el trabajo duro, influencia por conocer personas, ¿no? En lugares que, pues, que te pueda ayudar mucho, pero no tiene control en tu vida después de la muerte. La vida después de la muerte no es lo que desea que sea, ¿no? Es, este, es algo que ama la realidad. Y Dios determinará, no nosotros, de la realidad. Ok, pero con Cristo toda la cosa es diferente. Mira, dijo el profeta en, este, Isaías 25. Él, hablando de Cristo, tragará la muerte en victoria, y el Señor Dios limpiará las lágrimas de todas las caras. Ok, esa fue una idea por muchos siglos, milenios, ¿no? En la humanidad, la resurrección. ¿Qué hacemos con la muerte? La muerte es tan, tan difícil, tan feo, tan, pues, que no queremos nada que ver, pero ahí nos domina. ¿Qué hacemos? Los ancianos pensaron mucho en la resurrección. El libro más antiguo de la Biblia, no crónica la gente, o crónica lo gente, bueno, no sé, reina valera. Ok, pero Job escribió eso. Dijo, oh, si mis palabras estuvieran escritas ahora, O si estuvieran en presas en un libro que fueran grabados con una pluma de hierro y pluma en la roca para siempre. Porque sé que mi Redentor vive, y que estará en el último día sobre la tierra. Y aunque después de que mi piel los gusanos destruyan, este cuerpo entero en mi carne, veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Y mis ojos he aquí, y no otro, aunque mis crendes se consuman dentro de mí. Ese fue Job, ¿no? Pensando en la resurrección, el Redentor, él viene a sacarme de la muerte. Pablo confirmó lo que dijo Isaías en capítulo 15, donde empezamos. Entonces, cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá el dicho que está escrito, La muerte es tragada en la victoria, o muerte. ¿Dónde está tu aguijón? O tumba, ¿dónde está la victoria? Porque desde que la muerte vino a través de un hombre, Adán, la resurrección de lo muerto también. Tuve que venir a través de un hombre, que fue Cristo. Porque así como en Adán, pues que todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. A un hombre, Adán, pues que perdió la victoria, perdió todo, ¿no? Pero un hombre, Cristo, ganó la victoria por nosotros. Ok. Cristo no se resucitó a sí mismo. Explico. No. Fue por el Padre. Cristo, pues que repito, no resucitó a sí mismo. Dios el Padre lo levantó de la muerte. Hechos 3. A quien Dios levantó de los muertos. De lo cual somos testigos. Hechos otra vez. Pero Dios lo levantó de los muertos. Romanos. Pablo escribiendo. Como Cristo resucitó de los muertos para, por, no para, por la gloria del Padre. Gálatas. Pablo, un apóstol, no de los hombres, ni por el hombre, sino por Jesucristo y Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses. Vosotros habéis resultado con él por la fe de la operación de Dios, que lo resucitó de los muertos. Pedro escribió quien por él cree en Dios, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, aunque Cristo dijo que nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente, pero yo tengo poder a entregarlo y recibirlo de nuevo. Y luego dijo, escuche bien, ese mandamiento, ese derecho, recibí, yo he recibido de mi Padre. Ok. Es el Padre que hizo todo en la resurrección. Ok. En Marcos capítulo 9, ok, hablando de Cristo. Y cuando, pues que, los discípulos entendieron, pues que, perdón, perdón, cancela. Los discípulos no entendieron la resurrección de Cristo. Era un misterio para ellos, ¿no? Y Marcos dice, y cuando descendieron de la montaña, allá en la montaña, los discípulos estaban con Cristo, empezó a brillar Cristo, empezó a brillar con la gloria de Dios. Y apareció dos personas, Moisés y, este, Elías, ok. Era una visión increíble. Ellos fueron muy impactados. Perdón, fue muy impresionante para ellos. Pero Cristo les ordenó que no le dijera a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitó entre los muertos. Y, escucha, y mantuvieron ese dicho consigo mismo, preguntándose unos a otros, ¿qué debía, qué debería significar la resurrección de los muertos? Ok. Ellos no agarraron la onda, por decir, ¿no?, de la resurrección. Ok. Recuerden, Juan, ok. La ropa del lino funerario o algo así, no sé cómo se llama. Pero hizo, Juan, lo hizo a un creyente en la resurrección. Y pues, que lo leo. Y al agacharse, ok. Juan está agachando, viendo ahí adentro el sepulcro y mirando adentro, vio la ropa del lino acostada. Ok. No desrollado, no como un papel sanitario, no como alguien hubiera robado el cuerpo, no, acostado. Pero no entró. Luego, Simón Pedro lo siguió y entró en el sepulcro y vio la ropa del lino y la servilleta que estaba alrededor de su cabeza, la cabeza del Señor Jesucristo. No acostado, no acostada con la ropa del lino, sino envuelta en un lugar cerca. Luego entró también ese otro discípulo, Juan, hablando de sí mismo, que vino primero al sepulcro y él vio y creyó. Él vio y luego creyó. Porque aún no sabía la escritura que él debe resucitar de entre los muertos. Ok. El cuerpo desapareció. Había, estaba la ropa del lino, como dice la Biblia, funerario. Pues que vacío, no desrollado, vacío, plano, pues que aplastado. Porque el cuerpo había desaparecido. El cuerpo todavía puede aparecer y desaparecer, ¿no? Porque no es tal como el cuerpo que tenía antes. Es completamente diferente. Es una creación nueva. Una creación nueva. Al principio de la creación nueva. Él es premicio. ¿Sabe lo que son premicias? Bueno, cuando saca la cosecha, la primera cosecha entregas al Señor. Jesucristo es la premicia, el primer resucitado entre todos los muertos. Ok. Lucas 24. Mientras hablaban así, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, pase con vosotros. Pues paz. Ellos estaban aterrorizados. Estaban atrás de la puerta trancada y todo eso, ¿no? Con mucho miedo de los judíos. Y pues que con la puerta cerrada y las ventanas y todo eso, apareció el Señor en medio de ellos. Y les dijo, paz, paz, con calma. Muchachos. Ok. Juan dice también, después de ocho días más. Ok. Esa fue la segunda vez. No estaba presente Tomás a la primera vez. Y los discípulos contaron a Tomás, oye, que el Señor está resucitado. Y Tomás dijo, no te creo, no les creo, no les creo. Guates, mira, si yo no voy para creer, solamente si pongo mi mano en su cicatriz. Y aquí en la, en la, en su costillo, pues, que sus discípulos estaban adentro y Tomás con ellos, ocho días después. Entonces vino Jesús, cerrando las puertas y se paró en medio y dijo, la pase con ustedes. Ok. Marcos tiene, ese también dice que después de esto, él apareció en otra forma a dos de ellos. No, mientras caminaban y entraron allá en el campo, el, el camino a Imaús. Ok. Dice también, no, en primera, este Corintios, que después de eso fue visto de más de 500 hermanos a la vez. De la cual la mayor, la mayor parte permanece hasta el presente, pero algunos se han quedado dormidos. Después de esto fue visto de Santiago, entonces de todos los apóstoles. También, no, no solamente podía aparecer, él puede desaparecer también, ¿no? Lucas 24 dice, y se les abrieron los ojos y los, y lo conocieron y desapareció de su vista. Oye, la resurrección no es mental, no es de memoria, no es algo etereal, es algo real y física. La resurrección es tocable, puede tocarle, puede sentir. Mira, Lucas 24 dice, también mientras hablaron. Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, la pasé con vosotros, pero ellos estaban aterrorizados y asustados y suponían que habían visto un espíritu. Y les dijo, ¿por qué están torbados? Están torbados. ¿Y por qué surgen pensamientos en sus corazones? Mira mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Tómame y mira, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como me ves, que yo tengo. Y cuando hubo hablado así, les mostró las manos y los pies, y aunque todavía no creían de gozo, y se preguntaron, él les dijo, ¿tiene algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y un panal. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ok, fue físico, un cuerpo físico. También él fue tocado, fue agarrado. Mira, Mateo 28, y mientras iban a contarle a sus discípulos, Y aquí Jesús se encontró con ellos y les dijo, todos saludan. Y vinieron y lo sujetaron por los pies y lo adoraron. Agarraron sus pies, ¿no? Y lo adoraron. Ok, nosotros, ok, ¿por qué tanto eso de Jesucristo, el Hijo de Dios que resucitó? Porque nos toca a nosotros también. También. Filipenses 3, dice, Quien cambiará nuestro cuerpo vil para que sea diseñado como su cuerpo glorioso, de acuerdo con el trabajo por el cual él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Entonces, pues, la resurrección es para nosotros también, ¿no? Primero de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no parece ser lo que seremos, pero sabemos que cuando él aparezca, seremos como él porque lo veremos tal como es. Corintios, otra vez, también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción, se siembra en desondra, se levanta en gloria, se siembra de debilidad, se eleva en poder, se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Pero tocable, ¿eh? Espiritual no quiere decir fantasma. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Espiritual, si quiere investigar que la palabra pneumáticos, ¿ok? El cuerpo y naturaleza psicoquikón. En griego, si le conviene. Pues que si no, entonces pues que créeme. Será tocable, real, física. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Y el último Adán, me gusta esta palabra, el último Adán, no va a ser segundo Adán, tercer, cuarto. No, no, el último Adán se convirtió en un espíritu vivificante, ¿no? Sin embargo, quiere decir ser vivificante. Sin embargo, ese no fue primero en lo que es espiritual, sino lo que es natural y luego lo que es espiritual. El primer hombre es la tierra, Adán, terrenal, tú y yo. El segundo hombre es el Señor del cielo, ¿ok? Como él, como es el terrenal, también somos, pues que nosotros, terrenales. Y como es el celestial, también son celestiales. Y como hemos traído la imagen de terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí te muestro un misterio. Ok, un misterio. ¿Listo? No todos dormiremos, pero todos seremos, todos, todos, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque este corruptible debe vestirse de incorrupción. Y este mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando este corruptible, ¿no? Se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces, se cumplirá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en la victoria. Ok. Entonces, el estado glorificado del cuerpo. Eso es una idea, pues, desde el jardín, ¿no? Desde, en el corazón de Dios, pues, que desde siempre. Salmo 17 Hermanos, que la mañana de la resurrección, todos nosotros, esperanzas temporales, habrán terminados, ¿no? Completamente. Todas nuestras pérdidas y los conflictos más difíciles se resolverán. Nos reuniremos con seres queridos que aceptarán a Cristo. Nuestra perspectiva cambiará completamente y para siempre. Nosotros, corazones, vivirán para siempre. Como dice Salmo 22 Los mansos comerán y se saciarán. Alabarán al Señor lo que lo busca. Tu corazón vivirá para siempre. Hermanos, que el Señor fue resucitado para nosotros, ¿eh? Para que podamos ser resucitados también y estaremos con Él. Romanos 4, 25 Que fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Hermano, vamos a conocer nuestro Señor en esta forma. Él y yo en forma glorificado. Otra cosa y termino con eso. Nos vamos a conocer uno al otro, ¿no? Hay individualidad que las personas que amamos, que han pasado, vamos a juntar allá con ellos otra vez, ¿eh? Es algo muy bonito. Cristo tiene su individualismo, ¿sabes? Pues que, ¿cómo yo sé eso? Porque lleva las cicatrices y herida en su costillo, ¿no? Las marcas, las manchas que recibió cicatrices, que recibió individualmente la persona, encarnación Jesucristo, las lleva allá en el cielo, en su estado eterno en Nueva Jerusalén, donde estaremos con Él para toda la eternidad. ¡Suscríbete al canal!